Oh 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 La 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 oh oh La 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 oh Es bueno que se va a ser un último día Una tarde así que vamos a venir a la merenda Y espero poder tomar el tiempo del año Vamos a ver si no dice copa Bueno, bien, es como un día Y como un día, es como un día Hoy es domingo Para relajarse, no tengo fin de XXL, hay mucha gente que No trabaja mañana ni pasado Que bueno, el 8 de diciembre siempre es feriado acá en Argentina Es el día de la virgen, es cuando se arma El arbolito, y bueno, a mi justo Me toca trabajar lunes y martes Pero me tomo jueves y viernes, así que mi fin De XL se pasó un poco más Para adelante, así que el martes Se armaría el arbolito, yo le dije A Mati de armarlo hoy, dado que El martes trabajo, pero Mati me tiró como No, este año no vamos a hacer el arbolito Y ya lo miré con cara de él ¿Quién sos? ¿El Grinch? No O sea, va a haber arbolito de navidad Entonces, no sé si lo vamos a armar hoy a la tarde O no, si soy sincera, no tengo ni idea ¿Qué vamos a hacer? Y recién tuve una pelea con una mosca Que no se quería salir de casa Estaba con el Ray percibiéndola Como para matarla, y no se moría Me estuvo molestando a mí, y también la estuvo molestando A Lupe, que Lupe está acá En el living, durmiendo Hola bebé, ¿se fue la mosca que te molestaba? Uy, hola chiqui Buen día mi amor, buen día Así que bueno, tuve una batalla con una mosca Que no me dejaba en paz Es más, acá tengo el Ray, y logré que se fuera al par Pero bueno, ahora me voy a hacer el desayuno Tengo mucha, mucha hambre Me voy a comer avena con fruta Tengo frutillas, siempre hay frutillas porque me encantan Y sobre todo en verano, es como la mejor época para comer frutas Me encanta comer frutas en verano Aproveché como un montón Me voy a poner frutillas, no sé si banana Voy a ver si encuentro otra fruta, avena, semillas Y leche de almendras, ya saben como armo mi bowl Y que me encanta Así que la voy a armar, se la voy a mostrar una vez terminado Y me voy a poner a ordenar la casa Porque está hecho un desastre La verdad, si te voy a hacer la cama Vamos a ordenar un poco el living, hay cosas tiradas Entonces me voy a poner a ordenar Y después vamos a ver que hacemos Me acabo de lavar el rostro y me voy a estar haciendo esta mascarilla de acá Y sigo ordenando y limpiando Me voy a estar haciendo esta mascarilla de Kiehl's Que es la de Avocado Y tengo una muestra de tamaño de lujo Ya lo hace una vez esta mascarilla y me gustó Entonces me la voy a volver a hacer Voy a humedecer un poco mi rostro Y me pongo esta mascarilla con esta brochita de acá Y miren, ahí carré la brocha con bastante producto Y lo voy a distribuir por todo mi rostro Estoy tratando de ser bastante generosa con esta mascarilla Pero tampoco voy a exagerar como en la publicidad Que se ponen una capa súper gruesa No es necesario No se nota, pero me puse esta mascarilla Creo que hice nota, pero bueno, me puse la mascarilla La voy a dejar a Thor 15 a 20 minutos Y voy a seguir limpiando y ordenando la casa Ahora que me la retire, les cuento como se toma mi piel Pero bueno, por acá la mascarilla Casi no se nota Me puse una capa muy ligera Pero bueno, ahí está Ya me cambié y es la hora del almuerzo Me tengo que cocinar hoy Hoy sí me voy a hacer el pescado Ya se me fue el mal humor Así que hoy pude disfrutar un plato rico Estuve investigando acá como hacer el pescado Y encontré este blog que muestra como lo hacen a la sartén Que es como lo quiero hacer yo Entonces voy a intentar seguir los consejos y tips que dan acá Así que eso voy a estar almorzando hoy Pescadito a la plancha Voy a poner un poco de ajo No se si tengo perejil Creo que no Así que eso voy a estar almorzando hoy Me puse la camisa Que no se si se acuerdan En el blog 1 Se había manchado No, se había manchado por acá No se si ahí lo ven Pero bueno, logré sacar la mancha Ya no está más Así que bueno, me puse esta camisita Que no lo había podido usar todo ese día Y me puse este jean clarito Porque a la tarde quizás salgamos Entonces me puse esta camisita Y no le botono hasta arriba Sino lo que hago es como que meto la camisa un toque para adentro Y le hago como un escote Y me encanta como queda con el escote así Si no sería toda cerradita así Pero bueno, también queda linda Me gusta Cambié el espejo Así les muestro mejor mi outfit Es este Me puse este jean clarito Y mi camisita Que me encanta Y vamos a ir a cocinar el pescado Después no sé qué voy a hacer No tengo ni idea Pero a la tarde sé que vamos a salir a merendar Y espero poder armar el error de navidad Vamos a ver si no dice copa Bueno, ya me viene la cocina Acá tengo el pescado Y tengo este papelito Que le voy a sacar el líquido Para que se dore bien Entonces voy a agarrar este filet Y le voy a tratar de sacar todo el agua Y también le voy a poner un dentito de ajo Que acá tengo Y bueno, acá tengo mi sartén Voy a poner un diente de ajo Y lo que voy a hacer es poner el filet de marruza Lo voy a dar dentro Y lo corto en dos trocitos Para que entreguen en la sartén Y voy a poner otro más acá Y también le voy a poner un poquito de sal Esta sal trocada Y acá tengo también un poquitito de pimienta blanca Para condimentar Con tres minutos de un lado lo doy vuelta Otros tres minutos y ya está el cistado Y bueno, esta es mi comida de hoy Así quedó el pescadito Me encanta que haya quedado doradito por ese lado Y lo voy a estar acompañando con esta ensalada de lechuga romana Tomates cherry, tanto amarillos como rojos Y acá quedó el otro pescado que se me rompió todo Igualmente parte se lo doy a Lupe Esto es lo que voy a estar comiendo hoy Miren qué pinta más linda que tiene Me encanta Huele riquísimo También el ajo le dio el toque Así que nada, me voy a almorzar esto Y después las veo a la tarde Y ahí vino Lupe a pedirme más pescado Y bebé, ¿te gustó esa merluza? ¿Querés más? Uy, cómo te limpias los dientes ¡Estaba rico! Acabo de terminar de almorzar Y me fío ataque de ansiedad por algo dulce Así que vamos a ir al Carrefour Express un segundo a buscar chocolate Porque tengo muchas ganas de comer algo dulcecito Y estoy con estas sandalias Estas de acá Se me está complicando un toque caminar por la calle con estas sandalias Son incómodas Entre que me quedan chicas y que siento que se me salen Vamos rápido al Carrefour Express Vamos a comprar una mini barrita de chocolate Y espero que con eso se me pase la ansiedad Porque necesito comer algo dulce De verdad, les juro, necesito comer algo Por favor, apreciemos lo hermoso que está el día En una sola nube Y bueno, yo estoy yendo allá, en la esquina Que está el Carrefour Express Y espero encontrar mi chocolate Estoy del super y no conseguí lo que estaba buscando Así que me compré estos que son flancitos Pero light Así que me voy a comer uno El otro, Mati, te lo comes vos Sí, por favor Pues no me quiero comer dos Así que me voy a comer solo uno de estos Y me voy a editar un vlog Que tengo varios videos pendientes por editar Creo que mínimo cuatro Entonces me voy a acompañar con este postrecito Estoy acá con mi postrecito Me voy a poner a editar el video Y estoy editando otro vlog Y miren Estos zapatos me terminaron lastimando los pies Ya me cortaron el empeine Pero bueno, ahí pueden ver que tengo rojo Y esto de acá me estuvo cortando y me duele ahora Y ahí de ese lado se ve bien Se notaba que me estuvo cortando Entonces, sí, estos zapatitos los voy a terminar regalando Así está mi outfit Ahí me maquillé un poquitito Puse algo de sombra en los ojos Me hice las cejas un poquitito Rubor y iluminador Máscara de pestañas Y ahí está Bastante simple Como pueden ver todos los productos que utilicé Usé esta paleta Pero más que nada usé Como sombra usé este rubor en crema de acá Y después usé una de estas sombras para sellar Creo que usé esta para sellar Y también utilicé para las cejas El lapicito este de Benefit Y un gel Y como máscara tengo esta en uso Actualmente es la única que tengo en uso Así que me puse un poquito de máscara de pestañas Así que solo usé estas cositas Para el rostro Como ahorita voy a estar usando este con florecitas De por acá Así que yo ya estoy lista para salir Y Lupe también Estamos esperando a Mati Y nos vamos a brindar Teng zien Kendol Exactamente Discount Bueno, ya llegamos al bar, en realidad es una cafetería, estamos acá con Mati, con Lupe, que se está portando muy bien, le traje premios y la estoy dando, miren. ¿Qué crees? ¡Ay, qué rico! A ver, ¿sentada? ¿Sentadita? ¡Sentadita! ¡Muy bien! ¿Quién se porta? Hola, Mati, ¿cómo estás? ¿Te gusta salir en mis vlogs o no? ¿Te gusta salir en mis vlogs? ¿No te gusta? Bueno, lamento, son poquitos, así que vas a salir y voy. Estamos en el lugar donde estamos sentados hoy, que tiene esto, bueno, re lindo, no sé si por la música me escuchan algo, porque de música, seguimos la merienda, ahora cuando llegue les muestro todo, porque seguramente va a tener una pinta de rico. Ya vinimos dos veces a este lugar, y ahora esperar un ratito, ya hay nuestro pedido, les voy a mostrar qué cositas ricas vamos a estar comiendo, y por suerte nos dejaron entrar acá con Lupe, que es como la entrada del local, donde pusieron cizos también, así que se ve muy bonito. Y bueno, miren, acá llegó nuestra comida, es como aquí, medialunas con comer y queso, el café de Mati, ese es un, ¿cómo era? carrot cake con roasting arriba, y este es un cafecito con leche, así que vamos a merendar. Ya está Lupe pidiendo comida, así que esta es nuestra merienda. Es súper tarde, es de noche, me estoy yendo a dormir, así que me voy acá a despedir el vlog, estoy terminando de comerme este durazno de por acá, pero bueno, sí, hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado, nos vemos mañana, seguimos con vlogmas, así que les mando un beso muy muy grande. ¡Chau! Chau!